Y a la puerta de un rico amarillo Llegó a los ajos el limón, no pidió Pero rico en beber la limón Los perros que había, pues se lo vendió Pero quiso Dios que los perros en el momento Y a la puerta de un rico amarillo Y a la puerta de un rico amarillo Y a la puerta de un rico amarillo Y solo por ello, un gran gran buen Quiso demostrar que las muertas de vidas del cielo Y a la puerta de un rico amarillo Y a la puerta de un rico amarillo Y a la puerta de un rico estoy aquí, gracias a los donativos, a las limosnas del pueblo de mi experiencia y también, como no, del pueblo de Castuela, que año tras año os viene demostrando su devoción, lo veremos. Bendito seas, oh Dios, que por tu Hijo Mediador del Nuevo Testamento aceptas con placido nuestra balanza y nos otorgas corriosamente tus dones. Te pedimos que nos concedas que este retablo, dedicado a la celebración del culto divino y que son signo de nuestra piedad, ayuden a aumentar nuestra devoción. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, oh Dios, bendito sea, 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya!